¡Gracias! 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 Si el mar fuera tinta Y el cielo tira papel Y cada árbol que pise No alcanzaría Vivir tu regalón Y yo Si el mar fuera tinta Cántelo, cántelo Y el cielo tira papel Y cada árbol que pise No alcanzaría Escribir tu regalón Oh Dios Incomparable amor Eso Amor que tú Quieres para decir que Incomparable amor Amor que tú Te lo tienes Gracias te damos Bendice la vida De ese hermano Alejandro Mi hermano David Bendice papá Bendice la agrupación Amaneciendo con gris Música 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 Si el mar fuera tinta Si el mar fuera tinta Si el cielo un gran papel Música Música Que cada árbol que pise Música Música Y cada árbol que pise Música 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 Y el cielo tinta Y el cielo tinta Música Y cada árbol que pise Música Alcanza ahí Escribir tu gran amor Música Oh Dios Incomparable Amor Eso vamos Música Amor que no Se deja de vencer Música Dígalo Incomparable Eso Música Amor que no Se deja de vencer Gracias Padre, gracias por la vida que nos da Gracias Padre amado, por bendecirnos Gracias Padre amado, gracias Padre amado